¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, chicas, compadres! ¡Vamos, chicas! Están ahí, ¿ah? Ahí vienen. Hermanada. Aquí no estábamos el año pasado. Ahí viene. Ahí viene. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, chicas! ¿Y yo? No, no, no No, 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 no No, no Don't